Soy fan de este hombre Esto se va a poner feo Lo voy a acosar Como no lo puedes imaginar Este soy yo Bob Esponja pantalones valientes Este muchacho me llena de orgullo ¡Hola chicos y chicas! ¿Qué viste a comenzar? Yo soy Sosubi de Mers Sin ser interrumpir un chica Y bueno chicas y chicas Poder estar aquí De vuelta a Robles Y vamos a jugar lo que es Pid, Pid, Pid y Libros Así que voy a seleccionar En esta ocasión que la Pid sea A Googleverse Y vamos a seleccionar el modo de juego Y aquí en el modo de diseñar Vamos a seleccionar el play Y también vamos a seleccionar lo que es el map Así que vamos a seleccionar Y vamos a pagar lo que sería el nuevo seguro Para continuar al safe place Así que bueno Nosotros no tenemos que morir En esta ocasión Vamos a grabar con el diseñar Arbolidos, Spanner, Vandal, L1, R1, etc. y C-R2 Y vamos a ver si podemos completar lo que es este mapa Vale, vamos a poner el Closet Aquí tiene los recomendados del administrador Pero aún no lo vas a usar Voy a hacer que este vídeo no sea tan largo Solo completar el mapa Y cuando lo terminé de completar y grabar Ya terminé el vídeo hasta ahí Pero vamos a ver Que es lo que sucede en este mapa Esperemos que no sea tan difícil como Como parece Quizás con George Cuidado monstruo se trae a Dios Que aprende a este lugar Hay que salir todos de aquí afuera Lugar en donde estamos Y que fue ese sonido Vale, voy a asustar en primera persona para manejar mejor esto Vale, vale Vamos a utilizar lo que es el tornillo O sea, voy a llevar más Más atletas a partir de uno Para que así Como se llama Sea más fácil Para utilizar lo que son los puzlos Vale, vamos a utilizar lo que es Cuidado porque ahí está la PY Así que vamos a utilizar lo que es la Llega verde Y acá no hay nada Así que vamos a colocar lo que es la Llega verde La Llega verde la necesitamos acá Para que lugar Y acá puedo dar aquí No me acuerdo en qué zona tengo que usar lo que es la Llega verde Ay, 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 ya me acuerdo Ya me acuerdo Lo tengo que usar acá Vale, eso Estamos contra el reloj Así que no podemos perder mucho tiempo Tengo que estar bien concentrados en esto Vale, acá solo veo a Pedro Pony Pero me encuentro nada más Así que vamos a utilizar ahí Otra de las llaves Ay, no No hay buquillas Vale Lo hacemos aquí Queda justo tiempo Así que vamos a irnos por acá Por acá esta zona ya nadie Nadie la ha revisado Así que vamos a aprovechar para revisarla No hay nada Por acá Por acá Vale, ya es hoy Ya es importante Lo que salió aquí rápidamente Y creo Tiene unos 8 minutos Solo para cumplir este mapa La Llega azul Lo que la llave roja Así que Se utiliza lo que la llave azul Vale, escucho esa música Y esa música Es la música de la Piggy La que percibe Así que vas a Te sale una vez la Llega azul Vamos a utilizar Lo paso El martillo El martillo Lo vamos a utilizar En esta ocasión Vale, 7 minutos Vale, vale, vale No voy a brecha Porque si abre chat Pierdo tiempo Vale, eso Que lo puedo usar Que lo puedo utilizar Para lo que lo puse Y también Pierdo Pierdo Tiempo Y me servirá más adelante Así que por eso No voy a brechar Ya por acá no es Vale Lo que no Lo que no Lo que no me gusta Este juego Es que Los glitch Vale Pero ya tenemos Lo que es el 60 Al menos No me lo robás Haciendo lo que es el 60 Pero aparte de eso Vamos a utilizar Los interfares Vale, lo que es este solo Vale, la Llega demorada Ya sé dónde se puede encontrar Lo que la Llega demorada A ver si se puede encontrar Por aquí Tenemos la Llave del Ascensor Esta llave es importante Para Hay que usarla en un sitio Vale, en qué sitio Lo podemos usar Vale, vale, vale Ya me acordé En qué sitio Tengo que usarlo Tengo que estar justo aquí Tengo que usarlo en el estornillador Vale, vale Uy ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no Vale, eso era un bug No sé por qué pasó eso Lo vamos a utilizar justo acá Aquí tienes lo que es La Llave Amarilla Una llave que también Nos va a servir Con mucha ayuda Tenemos aquí La Llave Blanca Que la vamos a utilizar De una vez Vale, si este video es muy corto Voy a hacer una partida más Como una bonus O una extra Como lo que me llamar Adicionar cualquier cosa Que te lo haya mencionado Ya hemos usado Lo que es la Llave Blanca Ahora vamos a utilizar Lo que es la Llave Moral Lo vamos a utilizar En este lugar Vale, vale, vale Vale Queda 5 minutos La mitad del Tiempo que se acorde Así que Vamos a meternos por aquí Nos vamos a agachar Y vamos a utilizar Esta Llave Moral En la caja fuerte Lo que no me lo robe Por favor No, pues Necesitamos buscar Otra Otra herramienta De esas Así que vamos a A ver si lo podemos Encontrar por acá Vale, ya lo hemos usado Ya lo hemos usado Pero hemos hecho una buena cantidad De puzles Que se lo vuelve Así que yo considero que he hecho Bueno, los puzles necesarios para escapar Pero hemos hecho muchos puzles Así que yo no puedo escapar Vamos a ver Vamos a ver cuál es la cinemática del final Vale, vale, vale Vale, ahí está Willow Que trajo a su pandilla Dice No pueden escapar Ahora ríndense Están acorralados Ya trajo a mi pandilla Ustedes fueron la causa De que yo no pueda conseguir Mis alimentos Vale, estos aparecen en el capítulo 3 Que sería el capítulo Antes de hoy Ya que si me acuerdan Si no me salgo En los últimos capítulos De aquí El capítulo 2 El capítulo 1 El capítulo 2 El capítulo 3 Están en la lista De la reposición Para que puedan entender Lo que es la historia De ese maravilloso Fío Así que En esta ocasión Me dejaremos Lo que es Vamos a leer ¿Qué dice ahí? Vale Hemos capturado a Sissy La Zebra Por estar en nuestra zona Ahora ustedes Son los siguientes En ser capturados Tenemos que irnos De aquí rápidamente Vamos Sissy Tenemos que respetar a Sissy No te preocupes Ella ya no estará con ustedes Se va a infectar En poco tiempo Y tendrá una vida Muy horrible Ahora vienen con nosotros Una partida más Y terminó de grabar No se preocupe Yo Yo me encargo Ya es muy tarde Y Aquí nos secuestran Y nos encierran Tenemos que escapar De esta cárcel Cooperando Y trabajando En equipo Y vamos a lograrlo Vale, vale, vale ¿Qué pasó? Tenemos que estar en grupo Y con cuidado Y con cuidado Al tercero quedan George, Mimi, la jirafa Bonnie y nosotros Somos las únicas Que quedamos En los supervivientes Vale, una partida más Porque lo he prometido Esta partida Es una adicional No es de las principales Pero es una adicional Que se encargo Y si muero O gano la partida Aquí ya terminaría Lo que es el video Así que Vamos a ver Si tienen suerte De encontrar una De las chaves De que uso Esta ya Acá Necesito que la distraigan No pueden cargar No pueden cargarme De Vale, vale Tengo las cijeras Así que Vale Si seguimos corriendo Vale, ya Me han disparado Así que Vamos a irnos Para acá Esta es horrible Este mapa Lo conozco mejor Por el poco espacio Que tiene Y por los pústiles Obviamente Vale De azul Y ahora ya La vamos a utilizar Aquí Obviamente Ahora ya Vamos a usar Lo que se haya Demorado En donde Vamos a colocar De una vez No Esta Esta Pues Lo que necesito Ver lo que es la contraseña La contraseña Y los números Bueno El primero es 8 El primero es 8 El segundo De cuál puede ser De cuál puede ser O Y Está ahí Ahí Tengo que distraerlo Tengo que distraerlo Para Conseguir lo que Son los pústiles Tengo que distraerlo Tengo que distraerlo Tengo que distraerlo Una partida Normal Como Player O Bot Pero al final Nos traicionó lo que es Banner Así que Era un final Muy inesperado Aunque ya hemos completado Lo que es el capítulo Número 4 Que sería El lugar seguro Ya que Si quieren que en un próximo video Debe completar lo que es el capítulo Número 5 Que sería La cárcel Este video tiene que ser muy apoyado Si deseamos que son La mitad de 20 likes Lo haremos para un próximo video O para un próximo video Así que Si te ha gustado el video Si te ha gustado el video Si te ha gustado el video Y si te ha gustado el video Te invito a darle un like Suscribirte al canal Para No perder Tener un edificio de videos Activa la campanita De notificaciones Para ver Tener un edificio de videos Hacerle un comentario Ya que también Ayuda muchísimo Y compartir Ese video Con todos sus amigos Y familiares Para seguir creando Número 5 Muchas gracias Por el apoyo Y cariño Que tienen todos mis amigos Y suscriptores Al canal Ya somos 287 suscriptores Y si querés Fuerzo en un youtube No me permite Y bueno Chicas y chicas Hasta aquí Hasta aquí Llegado el video Espero que se den Entretenido Y has gustado Con el gameplay Que lo más importante Su obtención Para todos los chistes En esa cortina Y antes De ver más en el video Les mando saludos Saludos a varios amigos Y suscriptores Saludos a Camilo Y a Riquis Saludos a A Lani Yohan Saludos a Henry Saludos a Estefania y Elizabeth Saludos a Saludos a Nicolás Díaz Saludos a Lupita Díaz Saludos a Joshua Mateo Saludos a GoombinB Saludos a Joshua Banda Saludos a Dragon Causor Saludos a Causor Edemos Saludos a Dark Gamers Saludos a Saludos a Carlitos 2021 Y por último Saludos a Nicholas HD Así es todo Y si quieren Quería saludar En un próximo video Sólo de dejarme Un comentario Para que lo puedan Intentar Para unos Futuros videos Y eso Sigo todo Hasta la próxima Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!